Hola Pus, antes de comenzar el video les quería mostrar esta página donde pueden conseguir Robux gratis Para conseguirlo pueden completar encuestas, hacer misiones, entrar a sorteos, invitar amigos y apostar sus Robuxitos Así que bueno, ahora vamos con el videíto Hola Pus, les voy a mostrar un nuevo script de VlogsFruit Así que bueno, vamos a ir a la descripción de este video donde dice descargar script Y se nos saldrá esta ventanita de aquí, la vamos a descargar Se nos saldrá aquí Play Pass, se le damos aquí donde dice Script Y aquí se nos saldrá Link Vertice, vamos a darle aquí donde dice Free Access Y a veces les puede pedir pasos que hacer o a veces no En mi caso aquí ya no me pide ningún paso que hacer porque yo ya hice un Link Vertice hace un momento Para grabar otro video, así que le damos aquí donde dice Download Y se descargará un blog de notas con el script dentro Así que lo único que debemos hacer es darle aquí donde dice Seleccionar Todo, Copiar Y lo pegamos en nuestro exploit, si ustedes no tienen ningún exploit Les dejaré abajo el link del Matsploit y arriba a la derecha un video de como pueden descargarlo e instalarlo Y como ocuparlo también, así que bueno, vamos a ir al VlogsFruit Bueno y bueno, ya estamos aquí en el VlogsFruit y tenemos aquí el Matsploit abierto Así que lo único que debemos hacer es darle aquí a la jeringuita, le damos a Inyectar Y una vez que ya esté inyectado vamos a darle aquí a el botón de Ejecutar Y se abrirá aquí un recuadro negro, como ven aquí está el recuadro Aquí podemos modificar las cosas más universales como dice aquí Que es la velocidad de movimiento, que esta se modifica cuando activamos el Autofarm También podemos modificar aquí el salto, como ven ahora ha saltado muy alto y muy alto y muy alto Cada vez que hacemos esto, vamos a dejarlo aquí en 85 También podemos aquí ver a través de las paredes con estos botones de aquí Si le damos aquí a Tracer se van a poner aquí unas cosas y pum Ustedes dirán, pero ¿qué está apuntando? Eso de ahí es un jugador, si nosotros vamos a poner esto de aquí Ahora podemos ver el nombre del jugador y a cuántos kilómetros está o metros 3500 metros está ese jugador También podemos aquí activar el No Clip O podemos volar, si presionamos la F Por eso podemos volar, ahí pum, épico Y si la presionamos de nuevo dejamos de volar También tenemos aquí el Autofarm Aquí tenemos un Autofarm de muchas cosas Tenemos un Autofarm de nivel, un Autofarm de maestrías Un Autofarm de jefes y muchas cosas aquí bastante épicas Nosotros solo vamos a probar el Autofarm de niveles Porque no sé cómo se juega este juego en concreto Así que no tengo idea cómo usar lo otro También tenemos esto de energía infinita, si lo pulsamos Como ven, podemos presionar la Q infinitamente Y no se nos va a gastar nunca la energía También tenemos esto de Infinite Ability Autoclick, que es para clicar automáticamente Si tenemos la katana puesta, como ven ahí clicar automáticamente Esto para caminar en el agua Esto para que nuestro cuerpo brille Como ven si está de noche Nosotros vamos a brillar, bastante épico También tenemos estas cosas que sirven para no tener que usar los botones de aquí Aquí está el inventario, el Fruit Inventory y muchas cosas de aquí También tenemos esto de Buick Items Que es para comprar los ítems sin tener que ir al NPC donde los vende Como ven aquí están todos los ítems que nosotros querramos comprar Tenemos esto de Misk, que es para la Devil Fruit Como ven le damos aquí a Brim Fruit y nos traerá alguna fruta si es que existe alguna O si le damos aquí a Auto Random Devil Fruit Comprará una fruta automáticamente aleatoria Si es que la venden, a mi delante me trajo una Diamond Fruit Una cosa así creo que se llamaba También tenemos esto de Kill Ahora Que es si es que algún enemigo se acerca a nosotros como en un radio Tienen que imaginarse así como un círculo Que nuestro personaje lo atacará automáticamente Sin que nosotros tengamos que hacer nada mis panitas También tenemos esto de Auto Stats Que es para subir las estadísticas automáticamente Estas estadísticas que están aquí Si nosotros ponemos aquí Melee Se subirá un punto de Melee Como ven ahí ya se están subiendo los puntos de Melee Y bueno hispanas también tenemos esto de Teleports Que es para teletransportarse a cualquier lugar de esto de aquí Y las configuraciones para configurar este menú de aquí Así que bueno vamos a probar el Auto Farm Para que vean que funciona Lo primero que tenemos que hacer para hacerlo funcionar Es ponerlo aquí donde dice Seleccionar Arma Seleccionar el arma que ustedes quieran Le damos a Auto Farm Level Y ahora aceptará una misión aquí Y empezará a farmear automáticamente los mobs Los NPCs que tenemos que matar Ahí ya mató a 3 Y ahí empezará cada vez infinitamente Hasta que subamos de nivel hasta el máximo Si es que ustedes lo quieren dejar ahí Así que bueno espero que les haya gustado este videito Y este script Suscribanse, comenten, denle like Y hasta la próxima Adiós